Pedro Sánchez ganó ayer las primarias del Partido Socialista de forma rotunda con un contundente 50% de los votos frente al 40% obtenido por Susana Díaz. El desencanto de la militancia quedaba claro ante una rebelión de las bases que ha dado un giro a las pretensiones de una lideresa andaluza que deberá ponerse al servicio del ganador. Vamos, como siempre, a estar en aquello que el PSOE requiera de los hombres y mujeres que me han acompañado en este proyecto colectivo que el golpe de mando del 1 de octubre que dejaba en la cuneta Sánchez y especialmente a la abstención del Partido Socialista que permitió gobernar a Mariano Rajoy se barajan entre los motivos de la victoria del madrileño que ya se ha cobrado una primera víctima, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados que tomaba la decisión de dimitir. El actual líder tiene ahora la tarea de unificar el partido sabiendo que los varones territoriales le han dado la espalda. Hemos vuelto a dar un ejemplo de democracia, de participación, de transparencia. Somos la vanguardia democrática del sistema político en España. Si vamos a construir ese nuevo PSOE, juntos y juntas, todos aquellos compañeros y compañeras que apoyaron una u otra candidatura porque somos una gran familia, somos la familia del Partido Socialista. Las bases han decidido rechazar con el apoyo a Sánchez la idea de partido que promulgaba Susana Díaz, dar un revés a los históricos encabezados por Felipe González y han exigido claramente más protagonismo en el partido. Gracias. 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 Gracias.